Por tratar de salvar su moto garrucha con la que trabajaba transportando leña, un hombre perdió la vida al ser impactado por un carro motor que diariamente recorre la vía férrea desde Barranca Bermeja hasta Puente Sogamoso. El vehículo impactó a este hombre, quien no logró salir de la vía intentando retirar su medio de transporte y cayó a un lado del corredor férreo. En el lugar, su esposa y vecinos del sector intentaron auxiliarlo, pero fue imposible. El golpe había sido contundente y el hombre yacía sin vida allá en el lugar. Hasta el lugar, muy cerca de la vereda de Pénjamo, llegó el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y realizó el procedimiento pertinente, trasladando el cuerpo a Medicina Legal. Ahora la esposa de este adulto mayor, sola y desolada, espera ayuda económica para poder sepultar a su pareja, quien fuera su única compañía. La inspección a cada vez la realizó el Cuerpo Técnico de Investigación. La información que hemos podido obtener del caso, este señor se encontraba desarrollando algún tipo de actividad ahí en la carrilera. Cuando escucha que viene el vehículo que transita por esta vía férrea, él trata de retirar los elementos que tenía sobre esta vía férrea. Desafortunadamente no alcanza, lo impacta este vehículo causándole la muerte de forma instantánea.